Solo que no puede hablar, solo que no puede hablar, por favor, dígaselo con la mirada nada más, dígale con la mirada cuánto la ama, dígale papá, grínteselo con la mirada papá, grínteselo, sin hablar grínteselo, grínteselo fuertemente, dígale que también usted ha pasado momentos difíciles, dígale papá con la mirada cuando usted se ha sentido quebrante, dígale cuándo usted se ha sentido que se quiebra, dígaselo porque a veces no lo sabe, dile hijo yo también a veces me estoy quebrando, a veces siento que no puedo, a veces siento y necesito de un beso tuyo, necesito un abrazo tuyo, necesito un tierno, una tierna mirada, necesito que me ayudes cuando te pido ayúdame, no lo hago para molestarte, lo hago porque te necesito también, porque en la casa si yo le hago un plato aquí quiero que laves tu otro, yo quiero que entiendas que el hogar se construye entre todos, no lo construyo yo hijo, no lo puedo construir yo, grítaselo papá, grítaselo mamá con la mirada, sostenle la mirada mamá, grítaselo con la mirada, grítaselo, grítale con la mirada que lo amas, que la amas, que es lo más importante de tu vida, que es el gran regalo de Dios, díselo con la mirada. Gracias.